Maranjuel 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 Un lugar de sueños y de amor Donde un rumbo de fuentes de cristal En el jardín parece hablar En voz baja las rosas Maranjuel Hoy las ojos secas sin color El amor del viento son recuerdos de romántico Una vez Juntos empezamos tú y yo Y sin razón nos olvidamos Quizá ese amor escondido esté El cabrón va a abrir Paranjuel, un lugar de engueñas y de amor Donde un lugar de fuentes de cristal Andan ardintas de hablar En voz baja, alfrosas Paranjuel, un lugar de engueñas y de amor Mudando el viento, sorprendiendo este romante que uno ve Cuanto siempre somos tú y yo Y siempre nos olvidamos Ven, Marranjuel, amor tuyo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!